Música Al igual que lo que ocurre en las ondas generadas en una laguna si tiramos varias piedras, las ondas de radio pueden interferir o superponerse unas con otras. En las tecnologías utilizadas inicialmente por la radio y la televisión, esto era un gran problema. Para evitarlo, los gobiernos definen quién puede transmitir o recibir frecuencias, en qué lugares y, por supuesto, con qué propósito. Toda la lógica tradicional de regulación del espectro estaba basada en este principio, el de evitar las interferencias. Pero la interferencia ya no es un problema tan central. Por un lado, las tecnologías digitales hacen un uso mucho más eficiente del espectro. En menor espacio, transmiten con mejor calidad y, a diferencia de las tecnologías analógicas, no se precisa reservar espectro en blanco entre señales para evitar ruidos. Por otro lado, se han desarrollado transmisores y receptores inteligentes, lo que también contribuye a minimizar el problema de la interferencia. Por ejemplo, los teléfonos inalámbricos escanean automáticamente una banda para seleccionar un canal libre. Las redes telefónicas celulares asignan dinámicamente las frecuencias y fijan los niveles de señal en el mínimo necesario para una conexión adecuada. Los receptores de radio inteligente pueden separar señales codificadas de manera distinta, incluso cuando ocupan el mismo canal. También combinar la facilidad de uso con una mejor calidad y soporte para nuevas aplicaciones. Como ejemplo adicional citaremos el caso de las redes Wi-Fi, que demuestran que un gran número de personas pueden compartir una banda sin canales asignados específicamente, si todas usan bajas potencias y formas de onda diseñadas para minimizar los efectos de las interferencias. Esto como un modelo práctico a seguir. Esta nueva posibilidad de libertad para el manejo del espectro nos abre la oportunidad de avanzar hacia mayor acceso de comunicación e información para todas las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!